Rally Villa de Terror, continúa el Campeonato Malboro de Rallys de Canarias. Ricardo Avero lidera la clasificación hasta la fecha en su primera temporada con el Mitsubishi Galan VR4. Inscritos todos los pilotos que optan a los primeros puestos del campeonato, con vehículos hasta hace poco reservados al europeo o incluso al mundial de rallies. El Villa de Terror consta de un nuevo rutómetro con el Sumacal, Cueva Corcho, Las Lagunetas, hasta un total de 10 tramos cronometrados cortos y selectivos que han de permitir diferencias mínimas entre los candidatos al triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primer puesto para Luis Monzón y Carlos Llanes, con los colores de Malboro en un disputado rally que aumenta la emoción del campeonato.